Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo empezando la semana. Recién van dos días desde el último Chisme Sumo y han pasado de cosas que aquí se los vengo a contar. Empezamos rápidamente por los premios Grammys. El mes de marzo parece que fueran el mes de los premios, porque hay premios por todos lados. Esta vez les tocó a los Grammys. Algunos no estuvieron conformes con los ganadores, pero son los siguientes. Lady Gaga con Ariana Grande en Mejor Canción de Pop Duo, Harry Style en Mejor Canción Pop Solista, Beyoncé en Mejor Interpretación, Mejor Canción de Rap lo tiene Megan Thee, la canción del año fue I Can't Breathe y el mejor álbum latino fue para Bad Bunny. Además no nos podemos olvidar de Dua Lipa con Mejor Álbum Pop Vocal. La más emocionada fue Taylor Swift que estuvo ganando el álbum del año. Y por ahí también estuvo Billie Eilish con Mejor Grabación del Año, entre otros ganadores. Para los que no lo vieron, pues aquí algunas de las reacciones de estos muchachos. Futura Nostalgia Dua Lipa Watermelon Sugar, Harry Style Grammy goes to Beyoncé Tan emocionados estaban, así como Harry se le olvidó el premio en el escenario. Él dijo yo no valgo un premio así que lo dejo y me voy con mis fans. Además también Harry dio mucho de qué hablar porque estaba conversando con su ex amiga, saliente, novia, Taylor Swift. Se veía que estaban muy entretenidos, él súper elegante y ella en un Oscar de la renta que estaba bien bonito la verdad. Lo que no se esperaba la gente de los Grammys es todo el revuelo que iban a causar por no haber elegido a BTS como Mejor Performance. Ellos estaban nominados y todas las ARMYs fueron a ver la transmisión en vivo. Más de un millón cuando se presentaron con Dynamite. Cabe recalcar que la presentación estuvo muy buena, pero aún así no llegaron a ganar. Después de que anunciaron a los ganadores que fueron Lady Gaga y Ariana Grande, pues empezaron a irse de la transmisión. De un millón empezó a bajar a 600 mil y llegó hasta 400 mil. Las ARMYs estaban muy enojadas ya que habían pagado sus 25 dólares más o menos para ver la transmisión y que estos chicos, una, no ganaran y dos, solamente tuvieran una presentación. Igual para que se queden tranquilos, pues creo que esa plata se va a donar, así que están haciendo una buena labor. Por ahí dicen que la gente de los Grammys, pues no quieren mucho a los BTS. Ustedes que son ARMYs, a ver, cuéntenme la historia y el chisme. Parece que nuestro idioma, el español, pues está dando vuelta por todos los gringos. Porque a estos se les ha ocurrido cantar en español. Esta vez llegó el turno para China. Que la gente le pedía que cante la parte de español de esta canción. Ok, porque a veces tantas personas me preguntaron a hacer la parte de español, tengo que probarlo ahora. No quería apuntar la lengua de español, pero voy a probarlo. Y les tengo una noticia para todos los que participaron a ser hijos adoptivos de Derbez, pues el día tiene a los ganadores. El día de ayer pues anunció a uno y en estos días va a anunciar a los demás. El primer ganador, mi primer hijo adoptivo de TikTok, el award va a... Mariano Razo. El primer ganador es Mariano Razo. No sé realmente si va a ir a vivir con él. Por el momento ya le subieron los números y los seguidores solamente porque lo nombró. Así que mal no está. El que sí está mal y acongojado pues es Peyton, porque terminó su relación con Sierra. Y lo publicó en las redes sociales para que no haya ningún malentendido. Quería mantener estas cosas personales cuanto tiempo pudiera, pero solo para aclarar los rumores, necesito tiempo para mí y para mi mente. Salí de la relación en la que estaba con términos amigables. Los amo a todos. Sigo trabajando todos los días por ustedes y estoy trabajando todos los días para encontrar mejores maneras de conectar y ponerme en contacto con ustedes. Gracias por todo el apoyo. Bueno, había gente que quería que termine con ella, ¿no? Ya está. Sean felices. Los que parece que también terminaron son Bryce y Addison. Primero pues Addison había borrado todas las fotos de Bryce de su Instagram y ahora es el turno de Bryce. Ya no tiene muchas fotos con Addison. Además lo encontraron en la calle y él pues estaba incómodo con las preguntas. Y la última pregunta, hermano. Es un update. Sé que le pregunté la última vez cómo te sientes. Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, si no me interesa preguntar, ¿qué mensaje podrías dar a los fans de Bradison? ¿Qué mensaje? Hasta que nos habíamos hablado, no asumir de nada. Adiós, Bryce. Adiós, hermano. Obvio, si no hubieran terminado hubiera dicho no, no pasa nada, pero no quiso ni responder. Parece que vamos a acabar el mes con bastantes términos de relación porque a la Karol D pues parece que la engañaron. Él no el bebecito la engañó. Después de dos años de relación, ellos ya no están más juntos. Esta muchacha que aparece en la foto parece que es la manzana de la discordia. Y ya saben que los detectives FBI fandom se dieron cuenta porque la chica había puesto unas fotitos en el mismo lugar donde estaba Anuel. Seguro que la Anuel le dijo, sí, mami, tómate las fotitos, pero que no se den cuenta. Y ella pues con la misma lámpara, con el mismo piso, con la misma cortina. Y como que sí nos dimos cuenta. La Karol G dijo, me quieren ver la cara de... Además la chica aparece hasta que canta y todo. Y ese viene nuevo dúo. Igual Karol G respondió, no necesito un hombre, yo misma sola me cuido. Parece que en Los Ángeles, California hay nuevo team. Es que no sé si están en Los Ángeles o si están en Miami porque esta gente para cambiando de lugar a cada rato. El nuevo team se llama Cabun House. Entre ellos pues a los que yo reconocí fue a la chica esa de los coñazos, al árabe, a la chica rusa. Pero los que sí les sé el nombre es a Nicole y a Glacaelis. ¿Ustedes creen que este team tenga futuro? Cuénteme por favor. Hablando de teams, pues la Concept House tienen nuevos integrantes. Entre ellos están Los Sibling. Que a algunas personas no les vino bien porque dijeron de que ellos ya están para internacional. Es más, mucha gente creía, me incluyo, que no eran peruanos porque yo los veía siempre en otro país. Yo pensé que eran mexicanos. Y pues sí, ya tienen relación con otros tiktokers de manera internacional. Así que yo también digo que no es necesario que estén en esa Concept House. Los que sí estuvieron en la televisión peruana fueron otros tiktokers. Demostrando su habilidad para bailar. Pues ahí en Estudiarra están haciendo un concurso de tiktokers. Y los que se presentaron hasta el momento fueron Michael Show, Edgar y hasta la Brianna. El que se quedó en el programa fue Michael con toda la habilidad que tiene para bailar. Muy gracioso ese chico. ¿Cómo decía la televisión que no necesitaba de las redes sociales? Ahí está, pues ahí está. El que está metido en problemillas es el Josie Martínez. Sí, la Josie. Él había dicho en su tiktok que el comentario que tenía más likes, pues lo iba a hacer. Y el comentario fue que regale un iPhone a todos sus seguidores. Ese fue el comentario con más likes. Entonces lo tuvo que borrar. Pero ahí no está el problema. ¿Se acuerdan cuando él estaba amenazado supuestamente por la Beba Army que le iba a quitar la cuenta? Pa' Blancho que no se pierde ni una. Sacó a la luz todos estos chats. Alguien le dice, ¿no? Cuidado que la Beba Army te baja la cuenta. O sea, de nuevo, cuidado. Jamás me lo bajarán. Yo me fui solito. Ustedes son una... Lo de la Beba Army era show, reina. Para que la gente tenga pena de mí. Y yo desactivé mi cuenta. Y dije que ellos me lo bajaron. Pa' Blancho es peor que los urracos de la Magali. ¿Será verdad que el Josie nos mintió a todos? Más de 10 millones de personas engañadas. Por otra parte, pues, los tiktokers les encantan sacar canciones. Esta vez fue el turno de Legna con su canción Detox. Hola, pues bueno, esta es la portada de mi nueva canción que salió hoy. Así que decidí hacerme las uñas igual que la portada. Ya saben, se vinieron los comentarios de que los tiktokers no son cantantes. De que por qué todos quieren ser cantantes. De que no les gusta la canción. Comentarios de hate para no perder la costumbre. Es más, dicen de que solamente ellos han utilizado el audio. Porque Legna obviamente hizo un challenge. Pero no, yo demuestro que no. Pues sí, hay más gente que ha utilizado el audio. Y no solamente Brianda, Legna y sus amigas. Pero no sé, siento de que cuando dicen. No, los tiktokers no pueden ser cantantes. Siento que ellos vieron la plataforma de tiktok para salir a la luz. Y luego están buscando lo que realmente quieren ser. Otro que también sacó canción, pues, fue Alien. Y en el video musical salen los Shies. Porque ellos son los protagonistas. Y se ve muy tierno el video con ellos ahí. Vamos con la sección que la voy a extrañar. ¿Qué está pasando en este asunto? Pues, lo de siempre, lo de costumbre. El Rod y la Fer tirándose ahí mensajitos. Para tenernos entretenidos un poquito. Ella le dice, ¿Te calmas? Él le dice, ¿Te calmas? Ella le dice, ¡Uy, ulala! Ahí no más quedo. Siempre el pendiente es el uno del otro. Para que nos demos cuenta que son amigos. Ya, ya nos dimos cuenta. Por el momento, pues, la Fer se fue a Chile con su familia. Y Aileen la fue a despedir. Pero hay un tema ahí con el Agus. Porque está diciendo que la perdone. Y ella dice que está enojada con él. ¿Qué habrá pasado? Lo que nos dejó sorprendidos a mucho fue porque una chica subió unas fotos con el Rod y la Dome. Y como estaban con la mascarilla, la gente pensó de que era actual. O sea, ahorita, ahorita que se habían encontrado. Y no, parece que ha sido un recuerdo. Y ella, pues, puso sus fotitos en sus historias. Así que calmen, calmen. Y también quiero que calmen porque salió una historia de Dome que ella misma borró. Donde estaba un test del COVID. Entonces, dijeron, ¿Por qué lo borró? Porque es positivo, seguro. Y sus fans estaban preocupados porque creían de que sí, había dado positivo al COVID. Pero razonando poquito, pues, después de eso se vio que ella estaba saliendo a la calle. Está en público con su amigo Zaid. Entonces, creo que no, se dio positivo. No tendría por qué estar en la calle, ¿no? Dudo mucho que Dome tenga el COVID. Lo que también dudo es lo que pone... Hay algunos edits que de verdad me muero de risa. Mira, el Kuno con el Rod están juntos. Entonces, los dos tienen las uñas pintadas. Y dicen que el Rod le copió el color de uñas al adome como para estar combinados. En primer lugar, no es el mismo color. Y seguro, pues, le queda bien. Y como les dije, ellos están juntos. Están, ya me imagino que ahora en estos momentos ya están en Cancún. Pero antes de eso, se estaban divirtiendo. El Kuno le cambió el look al Rod. Para que se vea más atractivo. Y a ver si así no le va mal en el amor. ¿A quién le va peor en el amor? Ahí es donde entra esta chica. Yo les cuento el tema. Una persona que lee las cartas. Había dicho que iba a llegar a su vida una escorpiana. Que tenga cuidado el Rod. Que le va a remover todos los intestinos y todo el estómago. Y va a quedar ahí flechado. Pero con mucha calma y cuidado. Y el Rod le comenta a esta chica que ella va para Cancún. Que se va a encontrar. Y todo el mundo. ¿Y tú qué signo eres? ¿Qué signo eres? Y la chica, pues, puso Scorpio. Y ya quedaron con que ella sí iba a ser la chica. El Rod, un nuevo comienzo. Pero que tenga cuidado. Y creo que la chica ni siquiera es Scorpio. Solamente lo hizo en son de broma. Vamos a la sección. Curo, papi, curo. Que tu plak, tu plak, tu plak. Ay, mi curo. Curo, papi, curo. ¿Por qué nos haces esto? Tú y yo sabemos por qué estamos aquí. Pues el Kun había anunciado a los cuatro vientos que iba a estar en el Grammy. Porque Kunito, nunca especificaste en qué parte del Grammy. Si en tu tele viendo el Grammy. Si en la alfombra viendo el Grammy. Si presentando un Grammy. Si bailando con la Dua Lipa. No, no dijiste. Solo dijo que iba a estar en los Grammys. Entonces ya la gente lo veía en la alfombra roja bailando. Pero no fue así. No fue así. El Kuno se vistió de pies a cabeza. Que para, by the way, by the way. O sea, está muy bien. Si tú quieres resaltar en algo. Siempre, gente. Haz lo que tú creas conveniente. Pero tuviste que especificar que tú ibas a estar en un live. Es más, yo pensé que iba a estar en el live internacional. O sea, en el set, con todos. Pero no pensé que iba a estar en su casa solamente comentando. ¿Quién crees que se lleve más? Porque pues Beyoncé es la reina. Claro, sí. Yo a Beyoncé se hace una reina, una diva. O sea, una diosa. De verdad. Es impresionante como en toda su carrera. Cada cosa que ha hecho la ha clavado por completo. Igual es un gran logro porque para que te inviten y te tomen en cuenta para E-Entertainment. Es porque te tienen en la mira. Pero no era lo que nos había comentado nuestro amigo Kuro. Esa es la burla que le están haciendo todos. A ver, si yo digo muchas gracias a E-Entertainment por llevarme a los Grammys. Que van a creer que voy a estar ahí, ¿no? No van a creer que voy a estar en mi casa. Después de todas las burlas, pues salieron a defenderlo. Mínimo le pagaron los Grammys para hacer la publicidad. ¿A ti te pagan por difundir chismes o qué? Le decía a una chica que estaba... ¿Por qué se mete con los chismes? El Rod. Veo que le tienen demasiada envidia. Saben que conducir un programa tan grande como los Grammys es un gran logro. No sean tan envidiosos. No somos envidiosos. Ustedes saben que yo amo a Papi Kuro, pero... No es que nos haya mentido, solo que no dijo la información completa. Y por supuesto, salió el kuno. Mientras la gente que sí me conoce, opine de esa manera sobre mí, me quedo tranquilo. Qué bonito es ver a gente defenderme. Gracias a Brianda, Fontes, Dome, Elian, Rod y hasta Audrey. Apoyándome me ponen feliz y más seguro de mí. Y como dije, sí es un gran logro que una cadena grande te tenga en la mira. Sepa que existes. Por supuesto que lo es. Por otra parte, como les estaba contando que el Rod estaba muy cómodo con el kuno. Van a pasar sus días en Cancún. Vamos a ver qué hacen estos angelitos. Vamos a la sección. Pripe, quédate aquí para ver a Pripe. Como Diana Larume se dio cuenta de que las indirectas le estaba yendo muy bien y caía a pelo. Puso otra. Cuando me despierto con 20 llamadas perdidas y diciéndome te extraño. Ya saben que en los comentarios, aunque ella no quiere que lo nombren, nombraron a Naim de Rechi. Por favor, ella está diciendo que no lo involucran más con él. Ustedes se pasan. Igual pues Naim está en su onda, está en otra cosa. Está ya con Mar, viéndole el toto. Nada, pues como no estaba muy bien de la pierna, pero había que pasear al bebé, pues la sustituta. Mira, mira la mami. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué tira, eh? ¿El perro? Mira, 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 mira. Qué grande que es, tío. Qué culo tienes tú, eh. Entrando a otro tema, pues Libardo se va a hacer un tatuaje. Y él estaba comentando acerca del asunto cuando de repente... Recuerden que ayer... Ah, bueno, buenos días. Perdón, es que estoy un poquito nervioso y emocionado. Recuerden que yo les dije que... Que bueno, que los planes habían cambiado nuevamente y que habíamos pasado los vuelos que teníamos hoy para mañana. Para poderme tatuar hoy. ¿Cómo que se escucha la voz de Darian? Pero si Darian está en México y está en Colombia, ¿no? Pues muchos decían de que Darian ya estaba junto con ellos, pero no había nada confirmado. Hasta colocaban, pues, pruebas. Que ella estaba en el mismo lugar donde se encontraba Jan y Libardo. Decían que en este video Jan estaba corriendo al encuentro de Darian. Y creo que estaba corriendo por la lluvia, pero corría igual. Hasta que salió la prueba que sí están juntos. Una foto de unos fans donde se encuentran Libardo, Darian y Jan. O sea que la Darian sí está en Colombia. Ahora entendemos que noche la de anoche, ¿verdad? Darian ya llegando al millón de seguidores, pues, hizo una entrevista con su papá. Porque le preguntaron, ¿qué tal es Jan como yerno? Lo quiero conocer y hablar con él y ya de lo que platicamos. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Nada, nada. Nomás lo quiero platicar, conocer y saludarlo y a ver cómo... Aunque no necesito mucho porque, pues, yo a mí lo importante que la Darian lo quiera. Si quiere estar con él, yo siempre le he apoyado en todas sus locuras, yo le apoyo. Buenas o malas, yo siempre voy a estar. Lo que sí me incomodó un poco fue cuando le preguntaron sobre los mosquitos. De las alergias o piquetes de mosquitos que tenía Ferchis y Yea. Me quedo callado y me reservo mi opinión. No quiero hacer corajes ahorita. Me quedo en la condición, estoy muy angustia, estoy risa y risa, así que no opinas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pues que los mosquitos están bravos. Yo sí me sentí incómoda, lo siento. Pero el papá de Darian súper relajado, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Todo lo que pasó en dos días, no puedo creerlo. Estos chicos sí que se mueven rápido, ¿no? No se olviden que tengo un nuevo video en mi otro canal, así que si pueden ir a verlo, les agradecería un montón. También pueden ir a seguirme al Instagram. Estoy a poquito de llegar a los 10K. A ver si me apoyan. Miren que somos acá 100. Apóyenme que yo les traigo el chisme. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.